en San Diego, gracias, y pues bueno, le damos la bienvenida a el director de la Policía Municipal, Pedro Arir Mendíbil, exfiscal en Mexicali, y pues bueno, además con un trabajo importante de la, como abogado penalista, este, privado. Gracias, director, ¿cómo estás? No, muy buen día, Jorge, un gusto saludarte. Eduardo, igual, un placer estar esta mañana aquí con ustedes. Es un muy buen día para no ser Fernando Sánchez el día de hoy. Imagínate que le hubiéramos invitado a él, que está abierta la puerta, ¿no? Claro. Para que puedan, este, venir acá, sobre todo a señalar, y más aún, por ejemplo, en el caso de Pedro Arir Mendíbil, a punto de cumplir un año en la corporación, llegaste como bateador emergente en una zona, este, Mexicali que venía la incidencia delictiva a la alza, complicada la falta de coordinación que se vivía en esos momentos, y lo dijimos, entrevistamos en su momento, este, director, Pedro Riel, que, pues bueno, realmente nadie la quería, esa rifa del tigre, la asumiste, pero aún así son, ha habido meses muy complicados en la ciudad. Es correcto, creo que la seguridad pública es el tema de temas, y obviamente la responsabilidad es muy grande, creo que hay muchas cosas por hacer, como bien lo decías, estamos a un mes, técnicamente, de cumplir el primer año de gestiones al frente de la corporación, y bueno, satisfecho no, pero con mucho, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, no sólo con la sociedad, sino también con mi propia tropa, ¿no? Pedro, ¿qué identificaste en el tema de la violencia que se estuvo generando cuando recién asumiste las riendas, te tocó hacer una detención, bueno, tu tropa, obviamente tú y Armando, te tocó hacer una detención muy fuerte, como la del Omega, uno de los perfiles más importantes de la generación de violencia en la ciudad, pero bueno, este fue como que tu carta de presentación, y a partir de ahí, pues es sortear lo del trabajo diario, ¿no?, que resulta complicado, ¿qué identificaste, no?, y que tantas veces has tenido que cambiar a la mejor de ruta para poder ir sorteando, y ciertamente, por lo menos se ha logrado contener en muchos momentos, ya no se mantuvo la violencia a la alza, ¿no?, se logró en un momento contener. Es correcto, Dardo, en ese entonces, lo que es el periodo del 2021, me encontraba en la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, al frente de la Fiscalía Regional de Mexicali, y yo podía observar cómo generadores de violencia se pasaban por nuestra ciudad, por nuestros bares, por nuestras calles, pues con total impunidad, ¿no?, y lo podíamos observar porque teníamos un grupo de WhatsApp donde se comunican, ¿no?, los temas más relevantes, y era usual, ¿no?, comando armado, desplazándose de tal calle, no fue localizado, no fue visto, 10-5, etc., y bueno, llegamos nosotros e hicimos una reestructura en los mandos, yo creo que es una parte fundamental, y esa parte nos permitió generar la confianza de que ante cualquier intervención de los elementos iban a tener el respaldo y el total apoyo de su mando, y eso generó confianza, y bueno, creo que estos convoy armados que se desplazaban por el Valle Mexicali y por nuestra ciudad han disminuido. Obviamente hay mucho trabajo por hacer, como lo menciono, pero esa parte la considero fundamental, el poder enfrentar a quien obviamente nos roba la paz y la seguridad, era algo que no se veía en otras administraciones, ¿no?, veíamos una policía pasiva, una policía que, digamos, daba cierta permisividad para que ciertas acciones criminales se desarrollaran, y bueno, nosotros, ¿no?, hemos tenido una serie de enfrentamientos donde han estado en riesgo nuestros elementos, con los diversos grupos generadores de violencia, y obviamente el mensaje es ese, ¿no?, estamos aquí, somos los responsables del orden y la seguridad, y bueno, creo que detenciones importantes de un grupo y de otro es lo que ha caracterizado a esta administración, con una policía motivada, con elementos hombres y mujeres, a la verdad que a quienes respeto, admiro, aprecio, y de los que me siento muy orgulloso de dirigir. Y de repente te topas, este, director, con una policía sin protocolos, o sea, el protocolo desde el más sencillo administrativo, hasta el más sencillo operativo, hasta el más complejo, y eso, pues obviamente se traduce en que quien llegue a esta silla de la dirección de seguridad pública, pues haga lo que se le antoja. Así es. Y cómo hacer para que esto se convierta en algo ya, o sea, bien estructurado, porque también, pues bueno, hay fraternidades, hay grupos políticos dentro de la misma corporación, y tú los has sabido sortear, sin embargo, sí ha habido, este, de repente estos cuestionamientos hacia el interior de la corporación, de que esperan que se haga más, porque se prometió mucho cuando llegaste. Así es. Entonces, obviamente, muchas expectativas, pero el trabajo de seguridad es un trabajo de día a día, es de una semana tras otra, de un mes tras otro, y obviamente el permitir ir identificando tus debilidades para luego fortalecerlas, y poder mandar un mensaje claro primero hacia el interior, en la búsqueda de la unidad. Quiero decirte, Jorge Eduardo, que yo me considero quizá el primero en el mando, pero uno igual entre ellos, el último entre ellos, y esa parte es la parte que hemos cultivado, en la que hemos crecido, y bueno, creo que tenemos una corporación indudablemente muy compacta y muy unida hacia el interior, lo que nos ha permitido salir hacia las calles como una fuerza unida, como una fuerza intangible, que nos permite obviamente luchar en materia de seguridad. Los protocolos, soy un hombre de leyes, creo que lo que no está ordenado y lo que no está normado, difícilmente lo puedes ejecutar o cumplir. Y bueno, en estos 10 meses que llevamos al frente de la corporación, hemos creado protocolos importantes, como el protocolo de la comunidad LGTB+,QR, que es el primer protocolo a nivel nacional, somos la primera corporación municipal que tiene un protocolo hacia el interior y hacia el exterior, y ahora que hemos creado un protocolo para tener incidentes de alto impacto, que también somos la primera corporación municipal en tenerlo en el país y en tenerlo en el estado, ¿no? Protocolos que nos van a permitir una coordinación y una comunicación con todas las fuerzas de seguridad cuando se presenten estas situaciones de facto. ¿Cómo es este protocolo de alto impacto? Justamente a eso quería llegar, porque justamente hubo dos incidentes durante el fin de semana, ¿no? La madrugada del domingo y la madrugada del lunes, que pudieran, no sé si se consideren así de manera técnica, pero pareciera que son incidentes de alto impacto, un multihomicidio y posteriormente un ataque a una estación de policía. ¿Cómo son estos protocolos más o menos de una forma general o qué es lo que buscan realizar para combatirlo? Fíjate Eduardo, que el protocolo empieza a surgir por una instrucción de nuestra presidenta municipal en las mesas de seguridad a partir del 12 de agosto. Cuando tenemos el evento del terrorismo del 12 de agosto, que hay que decirlo como es, tuvimos la quema de un solo camión, a diferencia de otras partes del estado, y fuimos los únicos que tuvimos detenidos en flagrancia, ¿no? Y los eventos se sucedieron el sábado y el domingo, sin embargo, fueron réplicas o copias de otro tipo de grupos que querían generar violencia. Pero, ¿y tus detenidos no se cayeron, verdad? No. Ese es uno de los grandes cambios que hemos realizado. Este protocolo se empieza a crear en el seno de nuestra corporación, con nuestra área jurídica, con nuestro subdirector Carlos Romero, con la licenciada Q, y todo el equipo que tenemos, que es un equipo muy preparado, muy profesional en el área jurídica. Y lo vamos formando, ¿no? Circunstancialmente surge lo de lunes, pero ya era un proyecto que se estaba, se había pensado presentar. O sea, no fue a raíz de ese dato. No, no. Pero obviamente está ese protocolo para atender este tipo de incidentes, ¿no? Desde incidentes como, precisamente, ataque, armas peligrosas, secuestros, terrorismo, rehenes, disturbios civiles y emergencias naturales, ¿no? Y es un protocolo que englutina sistemas internacionales de materia de comunicación, en materia de ordenamiento, en materia de deslindar responsabilidades a quienes tenemos que estar al frente de estas situaciones de facto que se presentan y que tenemos que responder para primero prevenir, luego reaccionar y finalmente restablecer el orden, ¿no? Son, son un, es un protocolo importante que ya se, se sentó en la mesa de la paz y la seguridad regional para que las diferentes corporaciones si desean enriquecerlo, agregar, hacer sugerencias o incluso la posibilidad de quitar algunos de sus artículos. Tenemos una semana, en esta semana se está trabajando en ello y la siguiente semana ya se normaliza dentro de los ordenamientos de la Dirección de Seguridad Pública. Tenemos el documento, lo tuvimos oportunidad de leer y la justificación es principalmente el tema del crimen organizado, cómo está apoderado a las ciudades. O sea que no hay, no existe este protocolo en Tijuana, ni en Ensenada, ni en otro municipio, en todo México, pues. No, lo que pasa es que hay protocolos internacionales, por ejemplo, las policías municipales no somos responsables de atender los actos terroristas, ¿no? Hay una competencia federal, constitucionalmente. Sin embargo, pues somos las policías municipales las que, las que primero actuamos cuando ocurren estos incidentes. Lo que hacemos nosotros es juntar los ordenamientos internacionales y nuestras leyes nacionales y locales para efecto de organizarlo, darle un orden, conjuntarlo y que sea una guía de trabajo y que las corporaciones no trabajemos de maneras aisladas, ¿no? Porque los protocolos cada corporación lo tiene que activar, pero no solo activarlo es, ok, Fiscalía, Fuerza Estatal de Seguridad, ¿cómo nos conjuntamos? Entonces la idea es generar una coordinación en comunicación para una respuesta inmediata de todos los órdenes del gobierno. Pedro, y en la cuestión de la atención diaria, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que en estos momentos están focalizándose para tratar de reducir incidencia, ¿no? ¿Cuáles son los focos rojos que se te han generado o los que han tenido que atendernos durante este año, no? Fíjate que se dice mucho, ¿no? Y generalmente la sociedad, y así debe de ser, ve a la dirección de Ciudad Pública como la responsable de todo lo que acontece en su calle, en su casa, en su colonia, en su ciudad, y esto es algo válido, ¿no? Y por eso nosotros estamos asumiendo responsabilidades competenciales que no nos corresponden, ¿no? La verdad que el crimen organizado no es un tema de nosotros, es un tema de la federación, es un tema del Estado, pero no queremos usar ese tipo de pretextos, ¿no? De excluirnos de algo que estamos viviendo. ¿Sí existe la Guardia Nacional en Mexicali, Pedro? Sí, sí, sí existe. Se ocupa un lugar del espacio, ¿no? Y bueno, lo que hacemos nosotros es atender estos temas, los incidentes de alto impacto generan mucha mala percepción, sin embargo, por ejemplo, en el Valle de Mexicali, Eduardo, hemos reducido un 35% los homicidios violentos. ¿Era la zona roja esa? Era la zona en la que pusimos especial e inmediata atención. Y bueno, sin embargo, al ciudadano, nosotros sabemos como ciudadanos que hay hechos de los que estamos fuera, ¿no? Entre la competencia, entre las bandas criminales por el narcomenudeo y esas muertes de gente que pertenece a esos mismos grupos criminales, el ciudadano normal está ajeno. El ciudadano normal quiere que le cuide su casa, quiere que no le roben, que no le roben su carro, que no le... Los delitos patrimoniales. Y así que hemos trabajado en dos enfoques, alto impacto y delitos patrimoniales. No, y hemos podido reducir, y la verdad es una reducción importante, los robos a comercio. Hace poco la presidenta de Canaco hizo, en una entrevista hizo esos datos, dio esos datos, porque estamos trabajando. Obviamente no es suficiente, cualquier reducción no es suficiente, y hay que seguir con un trabajo intenso para sacar a los generadores de violencia de nuestras calles. Creo que esa parte, Lalo, trabajar en el tema de que la ciudadanía nos vea trabajando en los temas que le importan, es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir desarrollando en materia de seguridad pública. Regresando un poco a este plano, protocolo de bloque, como se le denominó, hay un lugar o un apartado que habla del tema de los, por ejemplo, manifestaciones. Es correcto. No es crear un grupo antidisturbios, ni antimotines, ni un grupo de choca. No, habla de disturbios civiles. Las manifestaciones en Mexicali, tenemos ciudadanos, hombres y mujeres, que tienen ese derecho constitucional, ese derecho humano de expresarse, de manifestarse, de marchar. Y bueno, siempre nosotros respetaremos los derechos humanos, y este ejercicio, no es para eso. Es para cuando hay un disturbio civil, como ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos o en Europa. No es un protocolo para frenar o controlar las marchas, no para nada. Al contrario, es para actos de violencia, donde los ciudadanos definitivamente se salen del marco jurídico del orden y del respeto. Director, en estos focos rojos que hablaba Sevilla, en la ciudad, ¿cómo ir trabajando en colonias de alta incidencia delictiva, no? Cuando bien lo señala, no, de repente, es más el tema del narcomenudeo, del crimen organizado, del tráfico de personas, pero, pues bueno, también se ven robos, también a casa habitación, a comercio, a transeúntes. ¿Y cómo trabajar en esas zonas, sobre todo la poniente y oriente de la ciudad? Hay muchos incidentes de carácter patrimonial, como los robos a domicilio o los robos de vehículo. Es difícil para la policía municipal, cuando tenemos un déficit de mil policías, estar presente o cerca de todos los incidentes que ocurren en nuestra ciudad y en el valle. Sin embargo, pareciera, o antes, no solamente no estábamos cerca, que ahí quedaba y ahora le correspondería a Fiscalía Investigar, nosotros no. Nosotros tenemos un seguimiento a ese robo, tenemos un área de inteligencia que recaba información, que recaba datos sobre los perpetradores y hacemos una investigación continua. ¿Pudiera decir alguien, no, es que no son facultades? Bueno, interpretamos la Constitución siempre de lo más favorable, y tenemos esas facultades de hacer trabajos de investigación. Y bueno, se coordina con Fiscalía para el pedimiento de las zonas de aprehensión, el intercambio de datos, etcétera, pero esas personas las ubicamos, y entonces sabemos que mañana o pasado van a volver a delinquir. Ahí es cuando se da ese seguimiento, ahí es cuando actuamos. Quizá no lo detuvimos en el robo a la casa habitación, pero sí en el robo siguiente que perpetuó, porque hay un seguimiento. Y estas personas, lo más importante para darle certeza y seguridad a los ciudadanos mexicalenses, es que esas personas salgan de circulación. Y creo que es un trabajo importante que hay que decirlo. Somos, y hay que decirlo como es, la corporación que tiene el más alto porcentaje en materia de calificación de detenciones. 100% de calificación de detenciones ante sede ministerial. Es decir, cuando nosotros detenemos a una persona y la ponemos ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la facultad de decir si lo detuvo de manera legal o no. Bueno, 100%. Y hay otro control, que es el control judicial. Ese control ya es un control que realiza el juez, donde califica incluso al Ministerio Público, si hizo la calificación de legal o no, de mi detención. Y bueno, ahí es donde tenemos un 96.8% de efectividad. Estamos hablando que en estos 10 meses hemos detenido a 7.380 personas. Entonces, hablar de un 3% de esas 7.000 es hablar de 200 personas. Y no se te caen los... Y no quiere decir que no sean responsables. Solamente dice que a lo mejor hubo una cuestión circunstancial. Y muchas de las cosas ni siquiera tienen que ver con los otros. O sea, hay criterios jurisdiccionales demasiado garantistas o demasiado laxos que a pesar de que el Ministerio Público efectuó una debida calificación, pues termina en la ruptura de ese procedimiento penal que inicia con nuestro IPH. Y no hay que olvidar que si tenemos una base sólida en el procedimiento penal, no habrá impunidad. No, que el problema recae cuando ya lo otoran a los jueces. Tenemos una historia de un caso, Pedro, de un individuo conocido como el Regino, el cual le hicimos... La leyenda. Lo volvimos leyenda, ¿no? Porque, de hecho, tenía una camiseta con el tema de leyenda que robaba vehículos y que lo dejaban en libertad. Y así se llevó semanas, ¿no? Y cada vez que caía con la juez... Siempre caía con la juez Ruth Esperanza Álvarez. Y que ya mejor se dedicó a otro giro. Mejor se dedicó a otro giro. Lo que pasa es que, te imaginas ahí... Muchos ciudadanos nos están permitiendo tener acceso a sus casas. O a sus cámaras, ¿no? A sus calles. Ajá, a través de sus cámaras, a través de videovigilancia privada. Empresarios, ciudadanos normales que tienen cámaras en sus calles. Y que nosotros las podemos monitorear 24 horas. Eso es fundamental. Cuando un ciudadano te dice, quiero que tenga acceso a mi cámara, significa que confíen en nosotros. Oye, Pedro, eso quiere decir que cuando llegaste, el C5I de Kiko no servía. No existía. No había. No existía. No es para que se den cuenta cómo nos chamaquearon con ese dinero. Pero es que es tan importante eso, ¿no? Bueno, yo encontré la videovigilancia en cero. Vamos caminando en esos temas. Vamos creciendo en tema de volver a Mexicali una ciudad inteligente. Y bueno, lo que le corresponde a la Dirección de Seguridad Pública es que las pocas cámaras que tenga, pues que estén bien vigiladas, ¿no? Y poder generar una acción inmediata cuando vemos un acto sospechoso en alguna calle de nuestra ciudad. Pedro, por último, nada más, de la policía, del déficit, pues en temas de pandemia les tocó cuidar hasta al ciudadano que no traía cubrebocas, ¿no? Así es. En la garita también ustedes están rifando el físico. En el tema de tránsito, de todo. Y no tenemos policías. Y luego parten los escoltas que tienen políticos. Pero bueno, ese es otro tema. Vimos un evento el fin de semana que tuvieron ustedes que entrar al quite con 5 mil personas. Es correcto. ¿Qué hacer? Porque no te van a dar más elementos. Fíjate que... ¿Qué hacer? Vamos a hablar primero de este tipo de eventos. Hay una responsabilidad por parte de la Dirección de Seguridad Pública de cuidar y salvaguardar la seguridad. O sea, el problema es que hay muchos eventos en los que no se quieren responsabilizar del pago a la seguridad. Entonces, a veces tenemos que concientizarnos de que yo cuidar un evento por el que no pagó un empresario, significa sacar a mis elementos de la vigilancia normal de nuestra ciudad para ir a cuidar un evento multitudinario. Y eso no es lo correcto. Entonces, vamos a ser muy estrictos, muy estrictos en este tema. Sí, con acciones inmediatas tuvimos una junta, el secretario del Ayuntamiento, el licio Daniel Valenzuela, nuestra presidenta municipal sobre este tema y acordamos lineamientos muy estrictos para poder salvaguardar la seguridad tanto de los ciudadanos que no participamos en esos eventos como los ciudadanos que asisten a ese evento. Y yo creo que ahí la responsabilidad es correlativa de quien decide hacer un evento público y que obviamente tiene que hacerse responsable de la seguridad tanto privada como pública. Ese es un tema. Hay mayores controles, incluso al grado de cancelar el evento si no hay la seguridad o si no se paga la seguridad. Y la otra, Jorge, es que vamos a, estamos trabajando en una reforma pensamos presentarla en este mismo mes para volver a aquellos tiempos donde Mexicali tenía una policía auxiliar. Esto nos va a permitir que si la capacidad del Instituto de Formación Policial de la Secretaría no nos garantiza todas las plazas que yo ocupo porque la realidad es que yo tengo una solicitud de muchos elementos muchos mexicalenses quieren pertenecer a mi corporación no quieren pertenecer a otras, quieren pertenecer a la policía municipal y yo le solicito a mi oficial mayor, por ejemplo, 100 plazas para la primera generación de mi primer año, o sea, los primeros seis meses le pido 100 plazas al instituto y me dijo no, tengo 24 para ti. Entonces, por eso las corporaciones municipales no podemos crecer en nuestro estado de fuerza entonces vamos a ir por la policía auxiliar y bueno, también hay que decir que hay una gran apertura del general Landeros, del secretario de Seguridad Pública Ciudadana quien a través de Ángel Sáizar y en un trabajo de coordinación que estamos haciendo el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal para establecer un convenio de colaboración entre la Secretaría y DSPM para que nosotros podamos hacer la preparación inicial básica de los elementos que necesitemos. Pero por lo pronto ahorita vamos con la policía auxiliar esto nos va a permitir crecer de manera rápida en elementos que ahora podemos utilizarlos para cuidar estos eventos y que nuestra policía, la preparada, la armada, la que está capacitada siga en las calles atendiendo las necesidades de la incidencia. Ustedes no tienen problemas con el tema del uso de armas, ¿no? Como en la Secretaría de Seguridad Pública que tienen como 100 elementos que no pueden operar. Nosotros, todos nuestros elementos están armados y bueno, traemos un proyecto para comprar armas queremos, quiero decirte que hace 15 años que no compramos armas tenemos armas y obviamente armas en excelente estado pero tenemos que modernizarnos tenemos que estar a la altura de las circunstancias ante los incidentes que ocurren en el día a día y bueno, queremos comprar 500 armas cortas y 500 armas largas algo que no se ha hecho en mucho tiempo y bueno, es fortalecer, seguir fortaleciendo a los elementos, a nuestros hombres y mujeres que en el día a día salen a la calle a arriesgar la vida por todos nosotros. Gestiónalas tú, porque si las gestionan anderos va a durar dos años, ¿no? Oye, Randy, gracias por estar acá. No, al contrario, y bueno eso son los gallos giros Sí, no sé Los gallos giros A mí eso no era como los gallos es algo bueno o malo Sí, no, es bueno, no Sí, es bueno, es buena imagen, ¿eh? Claro, yo era el director a darnos un tremendo golpe Sí, sí, viene a ridiculizarnos aquí No, no, no Después de Luis Aguilar que era nuestro gallo giro Ahora tenemos otros dos Otros dos El Jorge y el Evo El gallo Elizalde El gallo Elizalde, sí, sí, sí Ya quedó ahí Te unas, Pedro, te unas al equipo de gallos Claro que sí, con gusto Eso Usted unas al equipo de gallos Así Quieren pertenecer a este nuevo grupo Acá puro rooster Debería formar ya hay un grupo Ah, sí, el grupo de gallos Ya quedó Gallazos Sí, gallazos Perfecto Gracias, Pedro No, un honor estar con ustedes esta mañana Vamos a una pausa